Abelito, Johanito, yeah, Daudi, uh, chulo, pa' Yo soy tu maestro, que supe enseñarte Pa' lo que te gusta, pa' lo que te bate Dile lo que quieras, que no voy a molestarme Sé que al final es pipí, tú vas a llorarme Si tengo to' en la red, te empecé pa' obligarte No voy a fundirme, no voy a bloquearte Ahora es lo que tú quieras, al final yo to' te lo enseñe Y a ti quien te enseña fue ya fui yo A ti quien te enseña fue ya fui yo A ti quien te enseña fue ya fui yo A ti quien te enseña quien va fui yo Explícale ese soquete, que es que un palo compromete Y ese palo que tú metes fui yo el que te lo enseñe Por eso te dejé carretes niña, te vire casete Porque todavía los palos tuyos son de MLS Estás haciendo la moto, sabiendo que mis palos son taste Sabiendo que mis palos son trampa Dale a la pedale, tira la palanca Que conmigo tú te vienes nunca encantan Y a ti quien te enseña fue ya fui yo A ti quien te enseña fue ya fui yo A ti quien te enseña fue ya fui yo Duaaa-u-u-u-u-u-u-u IIa-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Lá que tú estás metiendo. Lá que tú estás metiendo. Lá que tú estás metiendo en otras. Como tú hasta papeles, Chá. Tú estabas ganaste loca, Haciendo comentarios por la red, Te compré que no te conozcas. Siguiando demasiado bajo. Y en la isla no vas a mocar. Tú se colocamos hoy. Sigue haciéndote perfiles falsas, niña, que todos te lo vamos a reportar, como dicen en la calle, dicen, tú no fueras ni dejas a follar, oye, pa' que lo camines por allá, pa' que lo camines por aquí, yo soy lo más pegado de la Yuma, lo más pegado de tu país, tu país. Yo soy tu maestro, que super enseñaste, pa' lo que te gusta, pa' lo que te bate, y lo que quieras que no voy a molestarme, si es que al final es pipi, tú vas a llorarme. Si tengo to' en la red, te empiezo a publicarte, no voy a fundirme, no voy a bloquearte, ahora es lo que tú quieras, al final yo te lo enseñe. Y a ti quien te enseña a follar fui yo, a ti quien te enseña a follar fui yo, a ti quien te enseña a follar fui yo, a ti quien te enseña a follar fui yo, a ti quien te enseña a quién va a fui yo, Yea RPM Music Pop Nabo Rider' lo patimos como un lápiz CHULO PASA YO simply STARR menos Dimelo DJ UNDA MICHELITOTI AKyss47ència en Fueco DEBOTY MUSIC sí äus losers fol programados ONGLESS BEAT